CGT siempre, siempre, siempre está en defensa de los intereses de los trabajadores, siempre, en cualquier caso y ante cualquier circunstancia y sea la naturaleza que sea de los trabajadores afectados. Siempre estamos en defensa de ellos y una vez más lo hemos demostrado. Hay que movilizarse, movilizarse, huelga, luchar, luchar y que al final hay recorrido. Si las cosas se hacen bien y se insiste y se persiste y con la unión con la sociedad civil, el camino está listo, se consigue. La realidad de todo este conflicto, al menos en nuestro caso, creo que se ha demostrado que para nada la empresa tiene esta sartén por el mango, que en el momento que hay una unidad de todos los trabajadores, todos los departamentos en sí, aunque no estén afectados, de ver que esa unidad y ese seguir, a pesar de lo que nos digan, hemos visto un cambio de actitud brutal. O sea, realmente creo que es la primera vez que han visto que no nos íbamos a bajar los pantalones, con lo cual han tenido que rectificar en su actitud. La campaña de agencia tributaria, al ser un servicio más o menos público estatal, pues sale a concurso anualmente. Es decir, la agencia tributaria ofrece un concurso para asignar ese servicio a la empresa que le resulte más económica a la agencia tributaria. Este año, en el concurso que hubo en enero de 2018, fue adjudicado el servicio a Conecta. Ese servicio antes estaba subcontratado con SIFU, con Servinfor. Sobre todo con SIFU, la empresa SIFU, no era de Contact Center específicamente, tenía un convenio diferente, el convenio de Centro Especiales de Empleo, que tiene alguna ventaja más sobre nuestro convenio, que era que siempre que se produzca, una de las ventajas es que siempre que se produzca un hecho de ese tipo, es decir, que cambie la subcontrata de un servicio, esos trabajadores del Centro Especial de Empleo obligatoriamente tienen que ir subrogados, es decir, pasar con todas sus condiciones intactas a la nueva adjudicataria, en este caso sería Conecta. El Centro Especial de Empleo pertenece a personas discapacitadas que a las empresas del telemarketing les interesa mucho tener a estas personas porque se llevan un beneficio. Contra más personas discapacitadas, más beneficio se llevan este sector. Y realmente son personas totalmente discapacitadas y hacen funciones de teleoperadores y teleoperadoras. La agencia tributaria contrata a una empresa, a otra empresa externa, el cual esta empresa contrata gente para que realice las funciones de la agencia tributaria, por menos dinero. Es decir, Conecta en este caso se lleva la pasta de la agencia tributaria y Conecta paga menos por la labor que paga la agencia tributaria. Conecta en verano de 2018, cuando se hizo efectivo el servicio, pues se pasó olímpicamente de la ley de Centros Especiales de Empleo y aplicó su propia ley, la del convenio de Contact Center, que no contempla para nada la subrogación y aplicó el famoso artículo de 18, que es una subrogación, como sabemos, muy cutre, por así decirlo, que permite a la empresa adjudicataria contratar no a todos los trabajadores que provenían de la anterior empresa, sino a los que ellos estima oportuno. Y además se dio el caso de que no solo hizo eso, se quedó con muy pocos agentes del anterior servicio y, de hecho, en vez de quedarse el servicio en Madrid, como estaba hasta ahora, lo trasladó a Sevilla. Conecta, es decir, sí que cuentan con ellos, pero trasladándolos a Sevilla y llevándoselo a Sevilla, tienen que pasar una entrevista y, dependiendo de la entrevista, cómo salga, así les contratan o no les contratan, yéndose a Sevilla. Claro, claramente los trabajadores y trabajadoras no pueden asumir esa movilidad, entonces optan por no seguir con Conecta, y los compañeros y compañeras deciden demandar a Conecta y a Sifu. Conecta, muy prepotente, diciendo que iban a ganar la denuncia, denuncian por ERE, porque a 92 personas las dejan en la calle, denuncian los 92 trabajadores y trabajadoras, denuncian a Conecta y a Sifu, porque no se sabe muy bien quién tiene que contratar a estas personas. Realmente sabemos todos que quien tiene que contratar es Conecta, obviamente, porque es una subrogación. Entonces, Conecta, muy prepotente, dice que no llevamos razón, que los trabajadores y los trabajadoras de Centro Especial de Empleo, Sifu, están locos y locas, y que la CGT también, por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores afectados por la medida de Conecta, de contratar solo a parte de ellos, no subrogarlos, por lo tanto, y encima trasladarlos a Sevilla, pues supone que todos tengan que dejar ese empleo, porque a nadie le viene bien cambiar de localidad por motivos familiares, por motivos de discapacidad, por motivos obvios. Entonces, se considera que eso es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una movilidad geográfica y luego un incumplimiento de la ley de Centros Especiales de Empleo. Por todo ello, proceden a demandar individualmente esos despidos, que realmente son despidos, y CGT procede a demandar colectivamente en nombre de ellos también todo lo que había ocurrido. Se ponen 92 demandas individuales y CGT denuncia colectivamente, pero son dos procedimientos, colectivo e individual, y ambas las ganamos como ERE. Entonces, obligamos a que Conecta readmitan a 92 personas de Centro Especial de Empleo. Con gente que viene a trabajar en unas condiciones que no son aptas, porque tienen, la mayoría trabaja o en un segundo piso, que tienen que bajar al baño a la primera planta, o porque no tienen baño en la segunda planta, les tienen unas condiciones pésimas. Debido a una ley que se promulgó en 1987, que era la creación de los Centros Especiales de Empleo, pues este tipo de empresas de contact center contratan a personal que tiene cualquier tipo de discapacidad, sea sensorial o física, pero siempre que sea superior al 33%. Eso conlleva que estas empresas obtengan unos beneficios, sobre todo de cara a la seguridad social, en las cotizaciones de estos trabajadores. Es decir, les salen realmente baratos, ya de por sí por los salarios bajos que se cobran en este sector, lo cual está eso de las cotizaciones que decimos. Y además estos trabajadores, pues también son ubicados en locales no muy bien acondicionados para sus características, sobre todo físicas, porque muchos de ellos van en silla de ruedas, con dos muletas, no están muchas veces en un piso bajo, sino en una planta alta, y claro, de cara a una posible emergencia o simplemente para bajar al office donde comen, que suele estar en la planta baja, pues pierden muchísimo tiempo en acceder a esos locales, debido a esas características que tienen físicas de esa discapacidad. Ahora mismo estamos en un procedimiento que la agencia tributaria no quiere reconocer a esos trabajadores y trabajadoras. Conecta, les dejan prestar servicio en Conecta, pero no en agencia tributaria, sino en distintas campañas. Esto es lo mismo de las personas que están contratadas en la agencia tributaria, que de repente les trasladan a otras campañas cuando llevan 15 años prestando servicio en agencia tributaria. Agencia tributaria no es una campaña normal. La agencia tributaria es una campaña del Estado, que requiere una formación, que requiere unas formaciones distintas a otras campañas. Entonces de repente se encuentran los trabajadores y trabajadoras que se van a trabajar a Santander, al Banco Santander, a Autoclub Mutua, que nunca han prestado servicio en esas campañas. A la agencia tributaria parece ser que no le importa, vamos, nada a esta gente porque no ha hecho nada. Si no es por CGT, esa gente estaría ahora mismo en la calle porque no podían asumir un traslado, como el que Conecta les quería meter a toda costa. Importante, sobre todo, que nos tenemos que quedar con que CGT siempre, siempre, siempre está en defensa de los intereses de los trabajadores, siempre, en cualquier caso y ante cualquier circunstancia y sea la naturaleza que sea de los trabajadores afectados. Siempre estamos en defensa de ellos y una vez más lo hemos demostrado. Hay que movilizarse, movilizarse, huelga, luchar, luchar y que al final hay recorrido. Si las cosas se hacen bien y se insiste y se persiste y con la unión con la sociedad civil, el camino está listo, se consigue. La realidad de todo este conflicto, al menos en nuestro caso, creo que se ha demostrado que para nada la empresa tiene esta sartén por el mango, que en el momento que hay una unidad de todos los trabajadores, todos los departamentos en sí, aunque no estén afectados, de ver que esa unidad y ese seguir, a pesar de lo que nos digan, hemos visto un cambio de actitud brutal. O sea, realmente creo que es la primera vez que han visto que no nos íbamos a bajar los pantalones, con lo cual han tenido que rectificar en su actitud. Cuando empezaron sobre todo los compañeros de la sección de CGT, básicamente hace ahora un año, por el mes de febrero, ya sacamos un primer escrito de sospecha a la plantilla, en la que, bueno, pues estábamos entendiendo que por ciertas actuaciones que estaba llevando Vestas, su pretensión era un medio corto plazo deslocalizar básicamente la fábrica de aquí, de Villadangos. Entonces, bueno, en un momento, en ese primer momento, pues la verdad fuimos como un poquitín criticados, había mucha suspicacia, había presión de la empresa diciendo que no, que todo estaba fenomenal, que iba a ir todo bien, que había muy buenas expectativas, pero en el transcurso de los meses y como se pudo desvelar con las últimas actuaciones, pues básicamente lo que ocurrió fue lo que ocurrió, que se deslocalizó la plantilla y todas nuestras sospechas, pues al final se hicieron realidad. La empresa, pues en un primer momento seguía manteniéndose en que no iba a pasar nada, pero tampoco en ningún momento, en ningún momento, esto sí que es muy importante tenerlo claro, que en ningún momento garantizó el trabajo más allá del 2018. O sea, en ningún momento se comprometía a mantener la plantilla. Por un lado te aseguraba que sí, que íbamos a seguir teniendo trabajo, que la cosa iba bien, pero en ningún momento se querían comprometer de una forma escrita, clara, de que iban a poder seguir con el trabajo más allá de diciembre. En este caso, pues bueno, pues la empresa recibió mucho dinero de insubvenciones, muchas ayudas, como reciben otras tantas empresas, y bueno, a la gente allí dentro de la fábrica se le prometían unas cosas, que hay trabajo, que hay no sé qué, que tal, y luego pues no era tal. Entonces, bueno, no digo que comprenda que una empresa se vaya de un sitio, pero también hay que entender, quizás, entre comillas, al empresario, de que tiene su derecho propio de ir a donde quiera o de moverse, ¿no? Porque lo mismo que también Vestas cuando vino en su día y nos dio puestos de trabajo, también venía de cerrar de otros sitios, pero tienes que también, claro, tiene que controlar un poco el Estado, ese tipo de cosas, de subvenciones, de ayudas, de tal, sino al final somos unos monigotes de las multinacionales y de las empresas. Pese a quien le pese y digan lo que digan, había más de 365 días que había sido tomada esa decisión tan drástica de suspender toda actividad en León. Que éramos la fábrica puntera de toda la compañía, en calidad, seguridad, o bueno, o así ellos nos lo expresaban siempre en todo momento y, bueno, las cifras y los hechos lo acompañaban. Entramos en un ERE por una mala, suponemos que una mala gestión, aunque también hay una mala fe por parte de la empresa, como se ha demostrado posteriormente. Desde los primeros paros, desde CGT y también desde lo que viene siendo el Comité de Empresa en General, pues estuvimos un poco escépticos a nivel de lo que iba a ser el apoyo y la forma de secundar los paros y las posteriores huelgas por parte de la plantilla. Pero mucho más allá de nuestras expectativas, la plantilla estuvo muy unida, fue un logro no de CGT, sino de los trabajadores. CGT dentro de, como sindicato y dentro del Comité de Empresa, pues puso todas las, todos sus posibles para facilitar esa lucha y conseguir los mejores resultados. Pero es verdad que la gente se unió, se estuvo luchando muy duramente, se acampó delante de la empresa, la gente se organizó muy bien, los propios trabajadores, aunque con ayuda de las secciones sindicales, se organizaron muy bien entre ellos, se hicieron una muy buena labor y esa lucha dio como resultado lo que dio. Algo sirvió, pues lo primero, pues para ver que se pueden hacer cosas en León, que yo creo que no es una ciudad muy industrializada, que no está acostumbrada, salvo quizás por la minería, a este tipo de revuelos y a este tipo de cosas, cuando hay un problema laboral en algún sitio la gente no sale a la calle. Lo de Vestas tuvo una trascendencia muy grande y yo creo que ha servido pues también para que otros sectores de la educación, de hospitales, de lo que sea, pues yo creo que igual podamos entre todos en león unir más fuerza ante un problema. Nos echaron a la calle, a la calle directamente a 365 trabajadores y vino una empresa que se hizo cargo de las instalaciones con unas condiciones que pasaron a los trabajadores, a una serie de trabajadores nos subrogaban a esa empresa para continuar trabajando en esa empresa. Y de momento ahí estamos, empezando a funcionar con la nueva empresa, un poquitín esperanzados de que esto tire para arriba y haya más trabajo, pero de momento va la cosa muy lenta. La CGT ha conseguido movilizar a todo lo que es el sector privado de León, a todo el sector público de León, ayuntamiento, instituciones, junta, Estado, ministerios, junto con la ciudadanía, sacar a la calle y entre todos lograr que una multinacional se baje los pantalones y tenga negociación, indemnizaciones, tres veces por encima de lo legal, pactos de recolocaciones, incluso una nueva sociedad que se haga cargo de la fábrica antigua, algo nunca ha visto en Castilla y León. El principal fin, lo que se pretendía, pues era conseguir que la empresa se quedase en León, que los trabajadores tuviesen su trabajo en León. Al final, como se pudo ver, incluso un compañero hizo un grandísimo esfuerzo, un amante del deporte, que fue en bicicleta hasta Dinamarca para llevarle una carta de reivindicativa, pidiéndole a las más altas esferas, a la Junta Directiva de Vestas, que viesen por la fábrica de León, que se replanteasen sus intenciones, pero bueno, al final no pudo ser así. Eso era lo principal que se pretendía conseguir. Sí es bien cierto que no se consiguió, pero lo que sí se consiguió, y eso, no hay más mérito de eso que es la lucha de los trabajadores y los trabajadores estar juntos, que bueno, fuera de qué, a día de hoy la gente está en la calle, no tiene trabajo, son 600 parados más, sí es verdad que están en la calle con unas indemnizaciones que no tengo datos para, en este momento, para decir, pues son las mejores que se ha conseguido en España, pero sí creo, sí creo, y así me consta, de que seguramente hayan sido de las mejores indemnizaciones que se hayan conseguido en España en un aire de extinción en una empresa. Conseguimos que viniera otra empresa, esa fue una de las cosas que también sacamos, una de las cosas buenas, no sé si a nosotros, parte de la plantilla que estábamos ahí, terminaremos ahí trabajando o no terminaremos ahí trabajando, pero si no somos nosotros va a ser otra gente. Yo también, dentro de lo que cabe, veo normal que nosotros tampoco tengamos por qué tener ahí una preferencia, ni tal, hay más gente en León en el paro que tiene tanto derecho como nosotros de trabajar. Hasta ahí lo veo perfecto, pero bueno, ha venido otra empresa. Estamos expectantes, es que ahora mismo, no te puedo decir, no estamos realmente, lo que se dice, trabajando. Estamos en un momento que están desapareciendo todas las cosas que restan de la empresa anterior de Vestas y esperando que comience la obra civil de las nuevas instalaciones que se van a realizar. Entonces nuestro trabajo está un poquitín, estamos un poquitín descolocados, no sabemos qué vamos a hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Estamos, aparte, expectantes ilusionados, porque es un proyecto nuevo, que puede, en el futuro hablan de trabajar a cinco turnos. Eso supone que estará funcionando con prácticamente 365 días al año las instalaciones. El principal para el consejo, para mí se reúne casi solo en una palabra, que es unión. La unión hace la fuerza. Yo creo que todos nos tenemos mucho que agradecer a todos porque dimos un buen ejemplo, hubo una asistencia muy grande, muy grande, por no decir casi prácticamente el 100% de gente que salió a la calle, que hizo la huelga, que iba a las manifestaciones con sus familiares, con sus amigos, con su tal. Entonces, bueno, yo creo que todos los que trabajamos ahí tenemos que estar muy orgullosos de nosotros mismos. Luchamos mucho, conseguimos lo que conseguimos y cada uno tiene su parte de importancia en todo ese conflicto que hubo. Y bueno, ya me es con lo que me quedo, que bueno, aunque ahora mismo nos encontremos sin trabajo todos, que al final es la conclusión. Pero bueno, demostramos que con lucha se pueden conseguir muchas cosas y que mañana tiene cualquier problema cualquier otro sector de León y que unidos y saliendo a la calle y pensando las cosas, cómo se pueden hacer y cómo se puede llevar el proceso, inteligentemente se pueden conseguir cosas. Solidaridad de los compañeros entre ellos y del pueblo de Villadangos, que se portó bastante bien con todos los trabajadores, aportando comida, aportando bebida y cediendo todo lo que pudo el ayuntamiento, instalaciones, de todo. Hay que movilizarse, movilizarse, huelga, luchar, luchar y que al final hay recorrido. Si las cosas se hacen bien y se insiste y se persiste y con la unión, con la sociedad civil, el camino está listo, se consigue. La realidad de todo este conflicto, al menos en nuestro caso, creo que se ha demostrado que para nada la empresa tiene esta sartén por el mango. Que en el momento que hay una unidad de todos los trabajadores, todos los departamentos en sí, aunque no estén afectados, de ver que esa unidad y ese seguir, a pesar de lo que nos digan, hemos visto un cambio de actitud brutal. O sea, realmente creo que es la primera vez que han visto que no nos íbamos a bajar los pantalones, con lo cual han tenido que rectificar en su actitud. En esa huelga pedimos la conciliación familiar y laboral. Queremos unos turnos de trabajo que se nos respete los descansos y la conciliación familiar con los trabajadores en su casa y no estamos dispuestos a seguir tragando unos turnos abusivos, maquiavélicos, donde se nos partan las vacaciones, donde se nos aplican jornadas de 12 horas, donde la rotación esta salvaje hace que trabajadores se enfermen y tengan que coger la baja y los trabajadores dijeron, basta, no aguantamos más, queremos hacer algo. CACOLA informa al comité de empresa que va a aplicar el cuarto turno, con las condiciones de que hay que trabajar 12 horas los sábados y los domingos. Para el trabajador que no acepte estas condiciones, sería despedido con 9 mensualidades por 20 días. Ante eso se llega a una negociación del cuarto turno para no llegar a esos extremos en que la CGT en este acuerdo no participa. Muchas veces en CACOLA pasó, se disfrazó con dinero, no pasa nada, esto se paga, hay un lineal al mes que se está pagando y luego por cada fin de semana de estos que se trabajan 12 horas sábado y 12 horas domingo, se paga un dinero, creo que son 140 euros, 100 de lineal y 40 por cada fin de semana que se va a trabajar. Bueno, es que a la gente que negoció le parecía que era mucho dinero y que estaba muy bien y que la gente se iba a matar por hacer ese turno. Entonces cuando se negocia, por experiencia sí que hay un momento en el que el dinero nubla y no deja pensar que hay o que no hay. Lo que yo les diría es el tiempo de la vida es el que es y no se paga con dinero. Organizados, montados, porque hoy te puede venir bien pero mañana no. Y sobre todo, muchas veces no me mojo, yo no hago nada porque no me afecta a mí, porque afecta a otro compañero, pero mañana me van a poder meter en ese turno, con lo cual si estoy en la misma empresa, aunque no me afecte el turno en un principio, sí que intentar solidizar al resto de compañeros por en cualquier momento pasar en ese. En la finalización de la negociación que fue en el 2017, CGT no firma este acuerdo, en que sí que lo firma comisiones obreras, UGT y USO. CGT informa a estas secciones sindicales y a los trabajadores de Cacolá que esto era un nido de problema este cuarto turno, como ha sido a finales del 2018. El cuarto turno está dentro del convenio colectivo, por lo tanto el convenio colectivo sí que pasa por la autoridad laboral y sí que ha revisado que cumpla con la legalidad, pero habla solo del cuarto turno, no de cómo se desarrolla el cuarto turno, se desarrolla dentro del calendario y el calendario no se lleva a la autoridad laboral, por lo tanto fuera de Cacolá nadie tiene conocimiento de qué pasa y qué no pasa. Este cuarto turno en Cacolá empiezan a aplicarlo de una forma excesiva, en el que se trabaja durante cinco días ocho horas y los fines de semana a doce. Con calendarios seguidos en los que pueden acumular, creo que son diez días o catorce días seguidos trabajando, de repente tener tres de descanso, cambiar a otro turno, durante el lunes a viernes trabajan ocho horas, pero cuando les toca trabajar el sábado y el domingo trabajan doce y van pasando de turnos de eso, de mañana a tarde noche, al fin de semana, de repente tienen cuatro días de descanso, pero luego acumulan diez de trabajo, luego otros dos de descanso, cinco, es una locura poder conciliar con eso. Para poner un ejemplo, un trabajador cuando le toca el turno, su grupo le toca el turno de noche, cuando está afectado por el cuarto turno, trabaja de lunes a domingo, de noche, pero el fin de semana, el sábado y el domingo, hace jornadas de doce horas. En Cacolá, en concreto, el abogado de la empresa, es un abogado muy acostumbrado a llevar empresas, es el abogado de DAM y está acostumbrado a probar cosas en las empresas para las que él trabaja, propuestas que luego, si funcionan, pasan al resto de empresas. Entonces, siempre está forzando la ley, a ver si cuela, a ver si cuela, y si cuela, lo trasladan a los otros sitios. El cuarto turno, tal y como está en Cacolá, yo no lo había visto nunca, desde que lo he visto en Cacolá, que lo he empezado a ver en otros sitios. En Cacolá se decidió, por parte de los trabajadores, ir a la huelga. El comité de empresa convocó huelga a partir del día 3 de enero y esta huelga indefinida ha durado hasta el día 8. Pues de primeras ante la huelga convocada, es una reunión que mantenemos en inspección de trabajo y la respuesta es rápida y sencilla, que ellos con huelguistas no negocian, se levantan y se van. Secciones sindicales querían llegar a un acuerdo de seguida, el querer que entre trabajadores cada día que entre alguno, para que no se le descuenten a final, a final tanto en la nómina, de CGT dijimos que no, de CGT se abrió una caja de resistencia, hay sindicatos que rechazaron esa caja, aunque parezca mentira, de resistencia, porque decían que no iban a premiar a los trabajadores que estaban en huelga. Estas negociaciones solo se tumban si la plantilla se planta y deja muy clara la empresa que no lo va a aceptar. CGT, cuando los trabajadores decidieron ir a la huelga, les ha dado cobertura totalmente en todos los aspectos, para que la lucha tuviera un triunfo y no fuera una huelga de postureo, sino una huelga real. Los primeros días quizás el impacto no es tan fuerte, pero al ser una huelga indefinida, esto supone que más tarde o más temprano, tanto los comercios como los bares se queden sin producto y no lo puedan vender. Esta huelga supone una imagen por los suelos, a Cacolá, una imagen de que es una empresa sin respeto hacia los trabajadores. La huelga ha tenido éxito gracias al apoyo solidario que hemos recibido de toda la población de aquí de Santa Coloma, de las poblaciones lindantes. La gente ha venido aquí a ayudarnos, propiamente, por voluntad propia, la gente ha tenido iniciativa incluso a hacer boicot a la empresa de los productos, es decir, mientras los trabajadores estén en huelga no vamos a seguir consumiendo productos de Cacolá, porque creemos que estáis explotando a los trabajadores de Cacolá y no estamos conformes con eso y nos solidarizamos con los compañeros que están en huelga. Queda muy bien que un bar de aquí de Barcelona o de alrededor, queda muy bien y es un gran apoyo, no sirva el producto, pero cuando te llega a un bar de Salamanca que pone la misma pizarra y que no va a vender el producto, hostia, pues igual la repercusión es más amplia de la que nos creemos y duele. Y al otro lado duele esta repercusión. Viven de imagen. El día de Reyes teníamos a los hijos de los compañeros aquí y ves al hijo de un compañero con... ha salido en más de un sitio, con sus trocitos de carbón dejándoselos a la dirección de empresa, es un momento agridulce porque dices, es lamentable tener que estar así para conseguir lo que queremos, pero te da una inyección de moral decir, pero aquí estamos. Sobre todo agradecer a los vecinos de Singelín, bajaban por la noche café, sopa, comida, empresas que pasaban con sus furgonetas, la pan rico nos dejaban pasta, y cualquier vecino pasaba con su coche nos dejaba leña, a toda esta gente que no tiene nombre pero que ha estado apoyando. Conclusión del conflicto en sí, que la plantilla ha tomado conciencia de lo que es y lo que pasa y el poder que tiene, que no lo tenía, no lo sabía, no eran conscientes de que derivaban tanto en el comité, que es algo muy habitual, es papá que venga a ayudarme y que me saque las castañas del fuego. Ha sido una huelga que ha estado muy bien porque la han forzado los propios trabajadores, pero sí que es cierto que creo que los trabajadores a nivel sindical se han visto no guiados pero sí completamente apoyados por la CGT cuando han habido el resto de sindicatos que bueno, quizás no ha sido ni el mismo movimiento ni la misma lucha. Pues ha servido la huelga para que, ya no solo los trabajadores de Cacolá, para que todos los trabajadores de muchas empresas que sepan que la lucha es el único camino. Ha servido la huelga pues para hacer unión en los trabajadores de Cacolá, ahora mismo habrá un antes y un después en Cacolá desde esta huelga. Yo lo que le quiero decir a los trabajadores es que la huelga es un recurso que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos y es respetable cuando un trabajador hace huelga no es ningún delincuente, es un trabajador que defiende sus derechos. Hay que saber que tú tienes un trabajo, tienes unas obligaciones como trabajador pero también tienes unos derechos y los derechos por sí solos no sirven para nada, hay que ejercerlos, si no se pierden cualquier tipo de derecho, el derecho al horario, a la jornada, al calendario, al salario, a todos.